hola de nuevo infonauta bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva en esta ocasión vamos a ver un dispositivo un producto recomendado que he probado y funciona de escándalo es una capturadora hd a 1080 por hdmi interesante verdad comenzamos bueno en principio la ventaja de esta capturadora es que básicamente dispone de una entrada hdmi de una salida hdmi también tiene un conector para cables externos y fundamentalmente permite que conectemos primero su disco duro o un disco duro que nosotros tengamos por usb y a continuación mediante la pulsación de su único botón lo que hará si está alimentado lógicamente viene también con una fuente de alimentación un cable hdmi pequeño y un disco con un programa que te puede permitir hacer montajes después también dispone de tres conectores en la parte frontal junto al botón estos conectores el verde es para cascos o para auriculares el de color rosado es para conectar un micrófono y el azul para conectar la entrada de línea si queremos añadir en tiempo real o en directo cualquier señal de audio en principio teniéndolo todo conectado bastará con pulsar el botón de rec y a continuación se pondrá a parpadear y dejará el led de color rojo esto significará que está grabando directamente en nuestro disco duro esto hará grabaciones en mp4 en hd 1080 puntos es decir 1k y hará grabaciones de 15 minutos de modo que si estamos grabando continuamente con nuestro dispositivo nos hará bloques de 15 minutos totalmente contiguos de modo que si los conectamos uno detrás del otro lógicamente tenemos toda la grabación en directo esto da grandísimas ventajas a la hora de que no nos genere unos ficheros demasiado grandes para poder moverlos con comodidad ya sea desde el disco duro al ordenador o a nuestro programa de montaje como ves esta es la parte superior donde ves ese triángulo que hay en la parte inferior aquí una vez que lo tengamos todo conectado inclusive el disco duro se nos pondrá de color verde y como he dicho antes en cuanto nosotros pulsemos el botón de grabación verás que se pone de color rojo y empieza a parpadear el disco duro el disco duro lógicamente va conectado directamente a la toma usb que está en el frontal y ya está directamente nos acepta cualquier disco duro usb y básicamente nos da una grandísima ventaja ya que este aparato puede estar por ejemplo entre nuestra consola y nuestro televisor de modo que seguimos viendo la imagen pero podemos grabar con simplemente hacer una pulsación pues bien este es un aparato que recomiendo encarecidamente te va a dar grandísimas ventajas si lo que quieres es poder capturar de un dispositivo que tenga tres cables el típico amarillo rojo y blanco te recomiendo que veas el vídeo en el que explique un producto recomendado que me permitía pasar de esas tres clavijas es decir de AV a HDMI y esto haría que fuese el complemento perfecto para esta capturadora espero que esta información te haya sido de ayuda espero que si te ha gustado le des like dejes algún comentario al respecto y por supuesto comparte esta información porque recuerda te dejo el enlace en la descripción de este producto recomendado ah 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 Gracias por ver el video.